El dorado, la radio está llena de rencor Lo irá con joven lo que llevas en tu ser cual Vas a andar como un toco a hueco Ya no tienes más de control Un completo doble base a los demás Con una sensación de falso poder Inimitando a tu juicio total Creatividad obligando a seguirte el juego ¿Cómo puedes juzgar lo que yo hago? Con tu simple sentido de acción Con tu simple sentido de acción Con tu simple sentido de acción Yo soy parte de esto Ya no jugas en quien es puesto Si te detiene el momento El reflejo de tu rechazo, solo sospecha en tus mismas ideas Testigos de tu caída, mis hermanos hoy El reflejo de tu rechazo, solo sospecha en tus mismas ideas Testigos de tu caída, mis hermanos hoy Desolado, el odio te llena de rencor La ira, cargame lo que llevas en tu ser Hoy vas al sol, como un troco hueco Ya no tienes más el control Sobre los escobros, renacen el coraje creen Sepultas de muerte, cada parte Y herven sobre tus restos Los escobros Los escobros, renacen el coraje creen Los escobros, renacen el coraje creen ¿Cómo puedes juzgar lo que yo hago? Cuando siempre estés víndote un sí o no Que no vayas a ti el esfuerzo Si te entiendes lo siento Yo soy parte de esto Si te entiendes lo siento Yo soy parte de esto Si te entiendes lo siento